Buenas tardes. La presencia de todos ustedes, acá estamos arrancando una nueva etapa, con la ilusión de siempre, de seguir mostrando donde pesa con una idea del juego, de una búsqueda que haga que el equipo sea protagonista y en esa búsqueda hemos pensado en julio, que es un poco de lo que Defensa busca y a partir de ahora seguramente estaremos incolumnados dándote todo el apoyo y desearte lo mejor, Julio, en esta nueva etapa. Así que bienvenido al club. Bueno, muchas gracias. La verdad que para empezar, estoy muy contento de estar en esta institución, que si hay una institución que se amolda a los ideales futbolísticos que uno tiene o que uno pregonó desde que comencé en esta carrera, es esta, que nos hemos encontrado con un club ordenado, con un lugar ideal para poder desarrollar el proyecto futbolístico que a uno le interesa y que, bueno, en conjunto tenemos la idea de dejar la defensa en lo más alto, que es en el lugar donde está. Bueno, arrancamos con... a ver quién... Gustavo, te presenta. Hola, buenas tardes, Julio. Gustavo Leguizamón para Tiempo Deportivo y la Cadena Verde Barilla. Bueno, expectativa, ¿qué te encontraste aquí en este predio de Defensa y Justicia, Julio? En cuanto al predio, yo creo que es inmejorable. Las comodidades, la funcionalidad del predio, el estado de las canchas, el tema que no voy a tener excusa para decir el equipo anda mal porque no tengo los recursos. Porque la verdad que es un predio hermoso y que tiene todas las comodidades y una infraestructura ideal para poder trabajar y llevar a cabo el proyecto que uno pretende. Hola, Julio. Nos estamos en medio para FMRDES Cuentú. Buenas. Preguntarte cuáles son los objetivos que tenés en el club y cómo tomaste que el club decidiera apostar por vos. La verdad que es un orgullo muy grande que una institución como Defensa, lo vuelvo a repetir, que pregona o que ha pregonado en los últimos años con un estilo de juego que se identifica con lo que nuestro cuerpo técnico también pregona, la verdad que es un orgullo muy grande. Y en cuanto a objetivos, el objetivo es un poco lo que dijo Diego, poner a Defensa que siga manteniendo el estilo de juego, la idea que viene teniendo de hace varios años y mantener al club en los primeros lugares del fútbol argentino, que es lo que viene haciendo desde hace ya varios tiempos. Hola, Julio, acá, Lucas, turno de Crear el Sur. Preguntarte si ya pudiste hablar con Sebastián o Nico Díez, con qué defensa te encontraste y viniendo vos de reserva, si ya pudiste hablar con Silvio Duarte, si vas a subir a jugadores de reserva primera para que entrenen junto con el plantel de primera. Sí, mirá, primero, para explicarte con qué plantel me encontré, yo te comento que para hacerme cargo del equipo, cuando me lo comentaron desde la comisión, lo primero que hice es pedirles un tiempo para poder analizarlo el equipo. Primero ver algunas cositas colectivas que a mí me podían gustar o no del equipo y luego para empezar a desmenuzarlo individualmente y ver individualmente cómo podían encajar cada una de esas figuras en la idea de juego que uno tiene. Después, sí tengo una charla pendiente con el cuerpo técnico anterior, que no la generé yo todavía, pero en realidad para mí no correspondía pensando en que ellos estaban muy abocados a los partidos. Es lo que me lleva a mí pensar en un partido y no quería molestar, sí lo haré a partir de ahora. Y sí hemos tenido charlas con Adrián, que es el coordinador de todo lo que es desde reserva para abajo y en función de eso sí empezar a trabajar coordinadamente, que para mí es la mejor manera de poder llevar a cabo los proyectos institucionales. Igualmente, nosotros tenemos ya una opinión bastante amplia formada de lo que es la reserva. No de lo que es reserva para abajo, que ahí sí tenemos que empezar a empaparnos un poquito más, pero sí de la reserva de defensa, tenemos una idea muy grande y bueno, parte del cuerpo técnico, mientras nosotros, o una parte hacía el análisis de lo que era la primera división y de todo su futbolista, una parte se hacía carga del análisis de lo que era la reserva. Pero bueno, sí, la verdad estamos bastante empapados y la idea es que podamos trabajar coordinadamente, que haya un intercambio fluido, porque es la mejor manera de poner a defensa en lo más alto. Hola Julio, acá Juan Orellano de Defensa Crece. Bueno, te quería preguntar, hoy fue tu primer día de entrenamiento con los muchachos, ¿cómo ves el equipo para el próximo encuentro con Patronato? Mirá, la verdad que el primer día de entrenamiento lo hemos visto a los chicos muy metidos, a los otros nos gusta trabajar con mucha intensidad, con mucha concentración y la verdad que los chicos hoy estuvieron al 100%. En cuanto al planteo de todo lo que va a ser el próximo partido, sí tendremos que esperar que se recuperen los chicos que jugaron ayer, mañana también es un día en el cual vamos a apuntar a la recuperación de todo el plantel y después sí empezar a ver y a planificar más finamente lo que va a ser el próximo partido. Pero la verdad que a los chicos hoy los vi muy bien. Julio, bienvenido. Quería saber si pusiste en la balanza el hecho de que Defensa y Justicia apuesta por entrenadores con tu perfil, con tu barrier-jola, técnicos que quizás no habían hecho sus pasos en Primera División, Juan Pablo Volgó, Mariano Soso, el mismo BKC. ¿Pusiste en la balanza eso a la hora de analizar venir a Defensa y Justicia? Mira, para siempre que tengo la intención de trabajar o tomar un trabajo, lo primero que me pregunto es cuál es el proyecto deportivo. Y me basé especialmente en eso, como te decía, primero en el análisis del equipo y la búsqueda de que haya una comunión entre los futbolistas y el entrenador y después también en el proyecto futbolístico, en el cual cuando nos reunimos con Diego y con Cristian la verdad que nos basamos y pensamos en eso, coincidimos en la mayoría de los puntos, por no decirte en la totalidad, y ese proyecto fue lo que me dio. Yo sí también, aclaro que es una cuna de grandes entrenadores, pero no fue lo principal, sino que lo principal fue el proyecto deportivo, la ambición de Defensa como club, y eso fue lo que más me motivó a tomar la decisión. Diego, buenas tardes. Diego, ¿qué se basaron para llegar a la decisión de que Julio llegue a dirigir aquí a Defensa y Justicia? ¿Qué estudiaron para el proyecto que lo vieron en la reserva o qué estudiaron de que le gusta de Julio? Bueno, lógicamente nosotros seguimos muchos partidos, no solo de lo que es primera edición, sino también reserva. Bueno, sabíamos cómo se desempeñaba Julio, sabíamos de dónde venía, con quién había trabajado, y lógicamente él viene plasmando en ese Vélez, lo pudo demostrar cuando le tocó hacer ese intilinato, y bueno, sería una posibilidad, era un nombre que nosotros ya teníamos, inclusive lo habíamos pensado quizás arrancar un poco antes en esa sucesión de Sebastián, no se pudo dar, pero es lo que digo, es un poco la forma de trabajar, la ideología, la forma de pensar, de plantear, de disputar los partidos, el sentir, me parece que en eso es algo, un aspecto que nosotros también miramos, así que nada, creo que conformaba en un todo lo que nosotros buscamos de un entrenador, y bueno, por suerte lo tenemos acá sentado con nosotros, y seguramente nos va a dar mucha sabiduría. Ojalá. Hola Julio, hola Diego, bueno, primero que nada, bienvenido a Defensa, Julio. Gracias. Te habla Juan Ibargas para Solo Defensa. Como primera pregunta, por ahí, asumir el rol como técnico de un equipo de la máxima categoría del jugador argentino, no es algo sencillo, me imagino que la cercana, el tratamiento de la propuesta, no fue fácil de evaluar, y bueno, me interesaba saber en qué momento personal considerás que estás atravesando, y bueno, un poco la descripción de cómo fue la evaluación de la propuesta de asumir este rol. Mirá, en realidad, yo ya tengo la experiencia de haber dirigido Primera, tuve, en el momento que se fue Mauricio Pellegrino de Vélez, me quedo yo como interino, justo, bueno, coincidió que me tocó dirigir torneo y copa, la verdad que fue una experiencia muy, pero muy productiva y muy buena, en realidad me apasionó mucho también la propuesta, hoy me toma con esa experiencia como con un poquito más de aplomo que cuando comencé en la anterior etapa de Vélez, y bueno, como te decía, cuando uno hizo la evaluación, lo que evaluó era el proyecto, el proyecto de una institución que quiere seguir creciendo, donde yo puedo desarrollar todas las armas y todas las ideas que yo quiero, porque como les comentaba, está la infraestructura, nos pusimos de acuerdo en los puntos a mejorar y a corregir de cara a futuros institucionales, así que en la evaluación, la verdad que uno hizo una evaluación muy exhaustiva, como te decía, lo colectivo, lo individual de los jugadores, cuál era el proyecto, cuál es la infraestructura, en qué puntos podemos seguir creciendo, así que bueno, un poco en eso se basó el análisis y la evaluación. Para finalizar la conferencia, le podemos informar a todos los colegas...